Recuerda, Palestina es miembro de la Corte Penal Internacional. Esto significa que la Corte tiene jurisdicción sobre cualquier cosa que suceda en territorio palestino. Por lo tanto, aunque Israel no sea miembro de la Corte Penal Internacional, la Corte aún tiene jurisdicción sobre las acciones que ocurran en Gaza. Sin embargo, el desafío sería detener y arrestar a las personas involucradas. Pero como hemos mencionado y como has resaltado, la Corte Penal Internacional no es la única opción. Los juicios también pueden llevarse a cabo dentro de los propios países árabes bajo sus leyes nacionales. Hola a todos, todavía estoy aquí hablando con el profesor Steve Neff de la Universidad de Edimburgo. Él es el principal experto mundial en la ley de neutralidad. En este segundo segmento, queremos discutir los asuntos actuales. La ley de neutralidad y el papel de los estados neutrales siempre son algo controvertidos, ¿verdad? Como mencionaste en el primer segmento, es similar al enfoque egoísta de Candy en las relaciones internacionales. Este enfoque implica no alinearse con lo que se percibe como el lado correcto de la historia. Sin embargo, ambos lados siempre afirman estar en el lado correcto de la historia. ¿Podría este enfoque, al no alinearse con ninguno de los dos lados, tener un impacto positivo en el escenario internacional? Ahora, considerando la guerra en Ucrania y la actual guerra devastadora en Gaza, Israel, ¿cómo evaluarías la forma en que se está practicando o no la neutralidad en la actualidad? Discutamos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este es un claro ejemplo, ya que involucra a dos estados soberanos, convirtiéndolo en una guerra tradicional con la que los abogados están familiarizados. Un aspecto notable es el papel mínimo que ha desempeñado la ley de neutralidad en este conflicto. Esto se debe a las importantes violaciones de la ley de neutralidad por parte de la OTAN y los estados occidentales. Estos estados han suministrado armamentos sustanciales a largo plazo a un bando, con la intención de que sean utilizados contra el otro. La ley de neutralidad tradicional era algo indulgente en casos en los que existían acuerdos previos de suministro de armas. Por ejemplo, si dos países tenían un acuerdo de larga data para que uno suministrara continuamente armas al otro para fortalecer su ejército. Entonces surge la pregunta, ¿qué sucede cuando el receptor de estas armas entra en un conflicto? ¿Debe cesar el suministro de armas? El consenso general era que no era necesario detenerlo. Siempre y cuando el acuerdo original no estuviera dirigido contra un estado específico, podía continuar como antes. No podía haber un aumento en la cantidad de armamento entregado, pero se permitía mantener el acuerdo preexistente. Sin embargo, en el caso de Ucrania, no había acuerdos previos. El suministro de armas comenzó específicamente debido a la invasión, con la intención de que las armas fueran utilizadas contra las fuerzas rusas. Esto significa que ha habido una conducta no neutral flagrante y grave por parte de los estados de la OTAN. Ahora, algunas personas podrían argumentar que esto es algo bueno porque ayuda a la víctima contra el agresor. Sin embargo, esto es un regreso al pensamiento de seguridad colectiva. Actualmente estamos presenciando algo similar a la perspectiva de seguridad colectiva en Ucrania. El concepto es que un gran número de estados acudirán en ayuda de una víctima contra un agresor. Pero si lo ves desde la perspectiva de la ley de neutralidad y la ley tradicional, argumentarías que esto es una violación flagrante de la ley por parte de los estados de la OTAN. Por otro lado, Rusia no parece haberle dado mucha importancia a esto. No han intentado atacar a los estados de la OTAN ni detener el flujo de armas en la fuente. Todos están preocupados de que esto pueda cambiar en algún momento. Esto se debe a que la ley tradicional de neutralidad se basa en el principio de necesidad militar. Si se produce un comportamiento no neutral, la parte beligerante que se ve perjudicada puede tomar medidas contra los estados no neutrales. Esto es básicamente una represalia por violar la ley. Por lo tanto, existen preocupaciones continuas de que la guerra pueda escalar sobre esta base. Rusia hasta ahora se ha abstenido de hacer esto, pero no sabemos si esto continuará. Más interesante, y quizás más inmediato, es la guerra en el mar. Sorprendentemente, se comparte muy poca información sobre esto con el público en general. A veces se sugiere que Rusia ha impuesto un bloqueo en la costa ucraniana. Sin embargo, no creo que ese sea el caso en este momento. El problema era el riesgo asociado con los barcos que pasaban y comerciaban. Las tasas de seguro eran tan altas que hacían que mucho comercio fuera inviable. Sin embargo, con la discontinuación del acuerdo de exportación de granos, Ucrania ha comenzado a mover sus barcos a lo largo de la costa del Mar Negro. Los barcos continúan su viaje hasta llegar a las aguas de Rumanía y Bulgaria. Estos países son miembros de la OTAN. Ucrania confía en que Rusia no atacará sus barcos en estas aguas territoriales. Esta confianza se basa en un principio tradicional de la ley de neutralidad. Esta ley establece que los beligerantes no pueden llevar a cabo operaciones hostiles en territorio neutral o en aguas neutrales. Sin embargo, hay un problema. Cuando los barcos están a lo largo de la costa de Ucrania, podrían ser objeto de ataques. Hasta ahora, no ha habido ningún ataque, pero esto podría cambiar. Vimos algo similar durante la guerra entre Irán e Irak. Esta guerra fue conocida como la guerra de los petroleros. Irán e Irak, especialmente Irak, atacaron barcos que estaban exportando petróleo. Atacaron las exportaciones de Irán en lugar de las importaciones hacia él. Esto no es lo que normalmente pensamos cuando hablamos de la ley de neutralidad. Normalmente pensamos en bloqueos que impiden que las personas entren al estado enemigo y la captura de contrabando que impide que se envíen armas al estado enemigo. Sin embargo, en el mundo de hoy donde las relaciones económicas son cruciales, también se pueden atacar las exportaciones de los estados enemigos. Esto se hace para debilitar económicamente al enemigo. Aún queda mucho por resolver o determinar sobre la ley de neutralidad. No surgieron reglas claras de la guerra entre Irán e Irak. Podríamos ver algo similar sucediendo en el conflicto de Ucrania. Sin embargo, hasta ahora, las cosas han estado extrañamente tranquilas. Sí, pero desde mi punto de vista, en realidad está ocurriendo lo contrario en este momento. Cuando consideras la estrategia que los estados miembros de la OTAN y otros países occidentales, incluyendo Japón y Corea, han adoptado, en esencia se trata de un bloqueo a Rusia. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al petróleo ruso. La idea de que Rusia ya no debería ser un socio comercial ha sido ampliamente aceptada. Incluso se ha extendido a la implementación de las notorias sanciones secundarias. Estados Unidos tiene antecedentes de utilizar sanciones secundarias contra estados que no cumplen con sus reglas. Sin embargo, la Unión Europea recientemente ha comenzado a seguir el mismo camino. No solo está sancionando a Rusia, sino también a los países que ayudan a Rusia a evadir estas sanciones. Para mí, esto es muy similar al concepto de un bloqueo. Entiendo que no es exactamente lo mismo y tengo curiosidad por la perspectiva legal. En términos de derecho internacional, ¿cómo se ven estos sistemas de sanciones? ¿Son legales? ¿Son lícitos? ¿Qué hay de las sanciones secundarias? ¿Crees que esta tendencia podría influir en la evolución del derecho de neutralidad en el siglo XXI? Es completamente posible. El uso de sanciones secundarias ha sido un tema controvertido. Curiosamente, como mencionaste, así fue como me interesé por primera vez en el derecho de neutralidad. Inicialmente, mi interés estaba en el derecho relacionado con las sanciones económicas. Mientras investigaba esto, me encontré con lecturas sobre actividades como detener el comercio durante la guerra, como capturar contrabando y establecer bloqueos. Esto despertó mi interés y la neutralidad se convirtió en mi enfoque principal. Las sanciones secundarias son muy similares a estas actividades. Un ejemplo clásico es el derecho de bloqueo, donde se impide a todo el mundo comerciar con el área bloqueada. Todos son excluidos, lo que lo convierte en un claro ejemplo de sanciones secundarias. Durante mucho tiempo, las sanciones secundarias fueron controvertidas. Los estados árabes las utilizaron en su boicot contra Israel y Estados Unidos las utilizó en otros lugares. Sin embargo, Estados Unidos no tuvo mucho éxito debido a la resistencia global. Nunca ha habido una postura legal clara sobre la legalidad de las sanciones secundarias. El argumento sobre las sanciones secundarias se trata esencialmente de la neutralidad. Se trata de imponer sanciones a personas que están ejerciendo sus derechos. Otros estados tienen perfectamente el derecho legal de comerciar con ambos países en guerra o países no amigables durante tiempos de paz. Por lo tanto, las sanciones secundarias son directamente análogas a la ley de neutralidad. Infringen en el derecho de las partes neutrales de ejercer su libertad usual de comercio. Sin embargo, no ha habido casos judiciales ni tribunales que hayan aceptado el argumento de que las sanciones secundarias son ilegales. A pesar de esto, ha habido una significativa oposición en su contra. Un aspecto notable del conflicto en Ucrania es que muestra el poder de la unidad. En otras palabras, cuando no solo es Estados Unidos imponiendo sanciones secundarias, sino todos los países de la OTAN e incluso aquellos más allá de la OTAN unidos, puede ser muy efectivo. Esta unidad fue uno de los elementos sorprendentes del conflicto en Ucrania. Los estados de la OTAN y occidentales mostraron un fuerte sentido de solidaridad. Si esta solidaridad continuará es incierto. Hay señales de divisiones que están surgiendo incluso ahora. Sin embargo, mientras los estados de la OTAN y otros estén unidos y apliquen las mismas sanciones, pueden ser muy efectivos. Esto es cierto incluso si no imponen sanciones secundarias a otros estados como India y China. Mi impresión es que en gran medida se han abstenido de imponer sanciones secundarias. En cambio, confían en su poder económico colectivo. Es posible que tengas más información al respecto que yo. Hasta ahora, ha habido poca actividad en el frente de las sanciones secundarias, pero esto podría cambiar. Hace unos días, Ursula von der Leyen anunció un nuevo paquete de sanciones, que es el número 12 o 13. Ella afirmó que este paquete incluirá más sanciones secundarias. Estas serán más estrictas para los terceros estados que intenten eludir las sanciones. Esto es un acontecimiento reciente, ocurrido hace solo unos días. Sin embargo, existe una pregunta sobre la efectividad de estas sanciones. Esto se debe a que la economía de Rusia ha estado creciendo a lo largo del año, mientras que la economía alemana está estancada. Las economías de otros estados de la OTAN incluso están en contracción. También existe el problema de que dos tercios del mundo han expresado el deseo de continuar el comercio normal con Rusia. Esto ha creado tensiones entre los países del sur global y su derecho a mantener el comercio normal con todos los beligerantes. Anticipo que esto tendrá algunas repercusiones. Ahora, me gustaría preguntar sobre la posición de los estados neutrales según el derecho internacional en relación con crímenes de guerra graves como la limpieza étnica y el genocidio. Dada la situación actual en Gaza, me gustaría saber qué pueden y deben hacer los estados neutrales. ¿Cuál es su papel cuando existe la posibilidad de que ocurra o esté por ocurrir una limpieza étnica? Sí, esa es una buena pregunta. Hasta ahora, el derecho penal internacional generalmente sigue un camino completamente separado del derecho de conflicto armado o del derecho de neutralidad. En realidad, no tenemos una ley concreta al respecto. Sin embargo, no hay duda de que la neutralidad no impide acciones contra individuos involucrados en crímenes de guerra. En otras palabras, si un sospechoso de crímenes de guerra o alguien que se cree está involucrado en crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra ingresa al territorio de un estado neutral, no debería haber objeción legal a su arresto y enjuiciamiento en ese estado. Esto se puede hacer bajo los principios de jurisdicción universal o la ley de las convenciones de Ginebra. Las convenciones de Ginebra enumeran una serie de violaciones graves de las convenciones. Cada país que sea parte de ellas, que prácticamente es todos los países del mundo, está obligado a tomar medidas contra estos individuos cuando se encuentren en su territorio. Por lo tanto, si un estado neutral encuentra a alguien sospechoso de estar involucrado en crímenes internacionales, tienen todo el derecho, e incluso la obligación según las convenciones de Ginebra, de emprender acciones legales contra ellos. Estas son acciones legales contra individuos, no contra estados. Por lo tanto, el derecho de neutralidad no obstaculiza de ninguna manera la aplicación de las leyes penales internacionales. Hemos observado la situación que involucra a Vladimir Putin y la Corte Penal Internacional, CPI. La CPI, bajo el Estatuto de Roma, ha acusado formalmente a Vladimir Putin y a otro funcionario gubernamental. Esto ha tenido consecuencias significativas. Por ejemplo, Vladimir Putin no viajó a Sudáfrica, un país que ha firmado el Estatuto de Roma. Sin embargo, está sugiriendo que en la Convención de Ginebra, cada signatario podría potencialmente iniciar juicios por crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos dentro de su propio país. Esto podría servir como un elemento disuasorio para las personas que cometen estos delitos. ¿Es correcto? ¿Podría ser un enfoque viable? Sí, tienes razón. Sin embargo, es importante recordar que las Convenciones de Ginebra solo cubren los crímenes de guerra y lo que se conocen como violaciones graves. Estos también están delineados en el Estatuto de Roma. Sin embargo, las Convenciones de Ginebra no abordan el genocidio ni los crímenes contra la humanidad. Muchos países tienen leyes que tratan estos temas, especialmente los crímenes contra la humanidad. Estas leyes les permiten emprender acciones legales y enjuiciar a individuos en sus países de origen. Esto es válido incluso si los crímenes se cometieron en otro país o si las víctimas eran extranjeras. Este concepto se conoce como jurisdicción universal en términos legales. Existe un precedente legal para esto. Un caso notable ocurrió en Alemania hace unos años. Una persona fue enjuiciada por genocidio relacionado con la guerra de Bosnia, específicamente por su participación en las masacres de Srebrenica. La persona fue encontrada en Alemania, arrestada por las autoridades alemanas, enjuiciada y condenada. Luego, la persona apeló ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Argumentaron que Alemania no tenía derecho a enjuiciar porque los crímenes ocurrieron en un país extranjero y no involucraron víctimas alemanas. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la jurisdicción universal es válida para crímenes internacionales como el genocidio o los crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, los países tienen la opción de emprender acciones en estos casos. En el caso de los crímenes de guerra bajo las convenciones de Ginebra, los países están realmente obligados a actuar. Para el genocidio y los crímenes contra la humanidad, es una opción en lugar de una obligación. Sin embargo, los países tienen permitido emprender acciones y hay ejemplos de que esto sucede, aunque en una escala modesta. Esto implica que podría haber una posibilidad para los estados árabes y otros estados que actualmente condenan enérgicamente los bombardeos masivos en Gaza y la muerte de 10,000 civiles. Podrían comenzar a utilizar sus propios sistemas legales para emprender acciones legales contra políticos israelíes individuales. Se sospecha que estos políticos son los responsables de crímenes de guerra. Esto podría ejercer presión legal sobre estos individuos dentro de sus propios sistemas. Sí, eso es correcto. Muchos políticos destacados de Israel, así como políticos de otros países como el señor Putin, son cautelosos acerca de las naciones que visitan. Los principales políticos estadounidenses, como el expresidente Bush y los miembros de su administración, también evitan viajar a países extranjeros a menos que estén seguros de que no se tomarán medidas en su contra por motivos universales. También es importante recordar que Palestina es miembro de la Corte Penal Internacional. Esto significa que la Corte tiene jurisdicción sobre cualquier cosa que suceda en territorio palestino. Por lo tanto, aunque Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional, la Corte aún tiene jurisdicción sobre las acciones que ocurran en Gaza, que es territorio palestino. Sin embargo, el desafío sería detener y arrestar a las personas o extraditarlas. Como mencionaste, la Corte Penal Internacional no es la única opción. Los juicios también pueden llevarse a cabo en países árabes bajo sus leyes nacionales. Eso es muy interesante. Espero que pueda haber una forma legal de ejercer presión. Pero déjame hacerte una última pregunta. Esta pregunta se relaciona con la Ley de Neutralidad, que hemos dicho que ha estado algo estancada durante los últimos 100 años. Sin embargo, hemos notado que en la era posterior a la Guerra Fría, que duró aproximadamente 30 años, las cosas están cambiando. Esta era parece estar llegando a su fin y estamos entrando en una nueva fase. Muchos académicos de Relaciones Internacionales ahora describen esto como una nueva multipolaridad. Creo que hay un argumento sólido de que bajo esta nueva multipolaridad, las condiciones deberían permitir que la Ley de Neutralidad comience a evolucionar nuevamente. Esto se debe a que sería del interés de los estados. Ya estamos viendo esto, especialmente en el sudeste asiático. Algunos países están mostrando un renovado interés en discutir la neutralidad y las rutas marítimas neutrales, lo cual se remonta a los orígenes de la neutralidad como un concepto marítimo, no terrestre. En ASEAN, por ejemplo, el concepto de una zona de paz, libertad y neutralidad aún existe, al igual que la idea de ser una zona libre de armas nucleares. Si alguno de estos países te pidiera tu opinión experta, Dr. Neff, sobre la relación adversarial en curso entre China y Estados Unidos y sus intentos de controlar las rutas marítimas de comunicación, lo cual infringe las posibilidades comerciales de los estados no involucrados, ¿cuál sería tu consejo? ¿Cómo pueden comenzar a desarrollar nuevos conceptos para asegurar rutas comerciales neutrales y posibilidades comerciales, no solo con los beligerantes, sino también con otros estados neutrales o no involucrados? Esto se volvería especialmente grave si estallara una guerra armada. Por ejemplo, si China invadiera Taiwán, una situación que podría involucrar a Estados Unidos. Esto plantearía serias preguntas. Sin embargo, sugiero considerar la posibilidad de iniciar alguna forma de acción en la Corte Mundial, si es factible. Estados Unidos no es parte del elemento de jurisdicción obligatoria de la Corte Mundial, lo que dificulta presentar un caso en su contra. Sin embargo, no es imposible, ya que Estados Unidos podría ser parte de tratados sobre temas específicos que podrían ser presentados. Otra opción podría ser buscar una opinión consultiva de la Corte Mundial. Esto podría lograrse mediante una votación de dos tercios de la Asamblea General de la ONU. Los países no alineados, por usar un término conveniente, podrían tener la fuerza política en la Asamblea General de la ONU para lograrlo. Actualmente, hay dos solicitudes de opiniones consultivas de la Corte Mundial. Este es un mecanismo que se ha utilizado varias veces antes. Sin embargo, es importante examinar la situación específica para determinar qué podría ser factible. Por ejemplo, debemos entender qué tipo de comercio podrían estar interfiriendo Estados Unidos o China y qué tan grave es eso. También debemos considerar el potencial de contramedidas económicas en respuesta a eso. El derecho internacional general permite tomar contramedidas, anteriormente conocidas como represalias, en casos de ilegalidad como una medida de autodefensa. Por lo tanto, es crucial examinar el contexto específico y los eventos actuales para determinar qué sería legalmente factible. Hay varios mecanismos legales disponibles que podrían utilizarse potencialmente. Cuando se trata de crear tratados con estos estados, hemos tenido durante mucho tiempo la tendencia de establecer esquemas de comercio global. La Organización Mundial del Comercio es el ejemplo más grande de esto. Sin embargo, estas organizaciones ahora están disfuncionales. Esto se debe al desorden causado por no nombrar jueces para el Tribunal de Arbitraje y Apelaciones. En el siglo XIX, teníamos otro sistema que se desarrolló junto a la neutralidad. Este sistema es el arbitraje. Creo que los estados, especialmente los del sudeste asiático, deberían centrarse más en incorporar cláusulas de arbitraje en sus acuerdos comerciales. Esto es especialmente importante al tratar con partes más grandes. Creo que el arbitraje podría servir como un sistema alternativo para la resolución de disputas. Esto podría ser particularmente útil en un mundo más multipolar. Sí, sería algo muy sensato de hacer. No estoy seguro de qué tan común sea ahora, pero no es inusual que los tratados de amistad, o tratados de comercio y navegación como a veces se les llama, incluyan una disposición para el arreglo por parte de la Corte Mundial. Por ejemplo, así es como Estados Unidos e Irán han estado resolviendo diversos problemas a lo largo de los años. Tenían un tratado de amistad desde la década de 1950 que seguía en vigor y permitía la jurisdicción de la Corte Mundial. Esto es lo que lo hizo posible. Por lo tanto, sería completamente posible, factible y una buena idea incluir cláusulas de arbitraje en estos tratados. Existe una organización conocida como la Corte Permanente de Arbitraje. A pesar de su nombre algo engañoso, tiene su sede en la Haya. Esta organización es un mecanismo para formar paneles arbitrales. Actualmente, están manejando muchos casos, incluyendo casos interestatales y disputas de inversión entre empresas privadas y estados. La Corte Permanente de Arbitraje está activa y proporciona un mecanismo significativo para la resolución de disputas. Por lo tanto, sería beneficioso que los acuerdos comerciales y los acuerdos económicos incluyan explícitamente esto. En general, eres bastante optimista sobre el futuro del derecho internacional. ¿Crees que seguirá proporcionando un marco para la participación cívica? Esto se aplica incluso a los estados en conflicto, ¿verdad? Sí, soy cautelosamente optimista. Las leyes internacionales, supongo, son un tema para optimistas. No sé si encontrarías las cosas demasiado deprimentes si no fueras generalmente optimista. Entonces, en mi trabajo en derecho internacional, somos un poco idealistas profesionales. Hay innumerables desafíos, pero también hay algunas señales de esperanza. Sí. Me alegra que podamos concluir con destellos de esperanza. Muchas gracias, Steve Neff.